Hola, bienvenidos todos una vez más a mi canal y como pueden ver estoy demasiado emocionada creo que este va a ser el vídeo más emocionante que he hecho hasta ahora porque les traigo el unboxing, el gameplay y el review del re-release de El Tamagotchi Connection y es que no tengo dos, es que tengo cuatro compré cuatro Tamagotchi Connection les voy a contar, esperense un momento, les voy a contar todo y es que han pasado 20 años desde que El Tamagotchi Connection hizo aparición por primera vez por allá por el año 2004 con su comunicación por infrarrojo estamos celebrando el 20 de julio de El Tamagotchi Connection yo tengo un vídeo en mi canal, el anterior a este, de la historia de cómo compré estos Tamagotchi Connection dónde los conseguí, porque lo siento mucho chicos, estos Tamagotchi Connection fueron relanzados creo que en julio pero yo no los había podido adquirir porque no los estábamos recibiendo aquí en Reino Unido yo vivo en Reino Unido y yo los estaba tratando de conseguir por todas partes, incluso por internet pero no los podía comprar porque no había entonces finalmente llegaron por primera vez aquí a Londres a una tienda que se llama Ishiba, es un centro japonés vayan a ver el vídeo después de que terminen esto para enterarse de cómo fue que conseguí y compré estos Tamagotchi Connection y este pin de Mamechi también está en ese vídeo, así que no se lo pierdan, suscríbanse al canal este modelo dice que es Tamagotchi Connection, pero en realidad es un híbrido entre el antiguo Tamagotchi Connection versión 3 y el Keitai Katsu Tamagotchi Plus este relanzamiento del Tamagotchi viene en 6 colores diferentes los que yo compré fueron, este se llama Ice Cream, este se llama el Rainbow y aquí tenemos el True Friends que es el Graffiti Azul, Graffiti Blue y Graffiti Pink está súper lindo debo decirles que estos 4 Tamagotchi son lo mismo, lo que varía pues es el color de la carcasa pero de resto todo el software y todo lo que está dentro del Tamagotchi, el juego todo lo relacionado al juego pues es igual no importa qué color elijas, vas a tener siempre la misma experiencia aparte de estos 4, también los que recibimos aquí en Europa fueron uno que es transparente que se llama Clear Retro y otro que se llama el Bubbles que es el azul que también está súper lindo los quiero todos pero obviamente están un poco costosos fueron 30 libras esterlinas cada uno así que si ustedes hacen la matemática suma muchísimo al final si te compras todos y al final no importa mucho si lo que quieres es jugar con él, si quieres coleccionarlos todos por razones pues de coleccionista, ok pero siempre vas a tener la misma experiencia de juego, no importa cuál color elijas Tamagotchi Ochi miren la caja que bonita es dice que tiene más de 10 juegos, más de 50 personajes y más de 50 ítems que podemos coleccionar dentro del Tamagotchi así se ve, es como medio iridescente aquí nos muestra un poco de cómo va evolucionando el Tamagotchi les voy a hablar más en detalle de estas características en el video vamos a abrir estos Tamagotchi los voy a abrir los dos al mismo tiempo porque les quiero enseñar la opción del infrarrojo la opción de la conectividad este viene bien empaquetado para evitar accidentes tenemos el Tamagotchi y tenemos el manual y así se ve super cute ay la verdad es que está super lindo, miren me encanta el color, me encanta el color, vamos a ver les tengo que decir que este no es mi primer Tamagotchi connection en el canal, no sé si han visto que tengo un video que se llama este compré dos Tamagotchi conexos por Facebook Marketplace y es que esos son Tamagotchi versión 3 originales los cuales pues conseguí de un revendedor de alguien pues que no quería jugar más con ellos y pues me los vendió bueno nada, así se ve el otro el Rainbow es exactamente lo mismo miren qué bonito es que el color está super cute este es mi primer Tamagotchi de color rojo y me gusta muchísimo está super lindo el relazamiento de este Tamagotchi ha tenido muchas críticas dentro de la comunidad Tamagotchi cosa que me parece un poco injusto porque las personas han estado criticando que la pintura que ellos le pusieron el print, la manera en cómo lo hicieron pues no se parece mucho a los originales eso lo vamos a ver porque yo tengo unos ahí tal vez podemos hacer la comparación pero yo considero que tal vez tengan un poco de razón porque puedo ver que sí se ve como borroso, granulado la impresión está como que un poco borroso, un poco de granulado la gente dice que no tienen la misma calidad que los originales pero no sé, yo creo que no está tan mal se ven bastante bien se ven como los del 2004 déjame un like, déjame un like ok estoy muy nerviosa estoy muy nerviosa y muy emocionada ok ok eso tomó tiempo eso tomó tiempo así se ve así se ve el huevito yo pensé que yo pensé que estaba mal o no servía vamos, Tamagotchi pero es el rainbow ahí está primero se ve así como la pantalla negra no se asusten no sean como yo y después que aparece el huevito en la pantalla haciendo sus cosas de huevito mientras nosotros estamos aquí esperando Tamagotchi este Tamagotchi nada más está en dos idiomas inglés y japonés como pueden ver inglés o japonés vamos a ponerle inglés claro y para que nuestro Tamagotchi crezca porque si no creo que se va a quedar en estado de huevo tenemos que ir haciéndole el setup que es poniéndole la hora poniéndole el nickname todo eso así que vamos a ello y ahora nos está mandando es que colocamos el cumpleaños mi cumpleaños ya pasó chicos fue el mes pasado y ahora le tenemos que poner lo que dice nickname leí que el nickname va a ser el nombre de usuario y que una vez que le dejas aceptar no podrás cambiarlo ese es tu nombre el nickname del mío va a ser Barbie se ve le damos a aceptar Barbie y Barbie el Tamagotchi está allí pues el huevito está haciendo sus cosas de huevito de estado huevito así que tenemos que esperar y dependiendo de cómo lo cuidemos pues vamos a obtener ciertos personajes ay miren ok eclosionaron ahora que tenemos en pantalla nombre ajá name ahora tenemos que darle un nombre después de que le pongan el nombre este va a ser el nombre de tu Tamagotchi y después que le den a aceptar no lo van a poder cambiar así que tengan tengan eso presente piénsenlo bien el mío le voy a poner nombres diferentes porque este es uno diferente y este es otro así que a este le voy a poner no sé déjenme en los comentarios qué nombre le hubiese puesto qué nombre hubiesen querido que le pusiera este se va a llamar queso ay queso ya empezó a molestar se va a llamar nube porque es que no me no se me ocurre otra cosa no se me ocurre otra cosa y quiero algo corto entonces nube es el nombre perfecto este se va a llamar nube y miren me salió el mismo salió el mismo huevito el mismo personaje está aquí este Tamagotchi connection incluye 50 personajes nuevos personajes y los personajes que ya conocemos y amamos pero en total vamos a tener 50 personajes incluidos bebé niño adolescente adulto y anciano en la página oficial de Tamagotchi hay un manual de instrucciones que está completo está a color y ahí van a poder encontrar toda la información necesaria para que ustedes pues cuiden correctamente a su Tamagotchi les voy a estar dejando el link en la caja de descripción de este video así que ábrela léetelo todo y ahí vas a poder encontrar el link también les voy a dejar el link de la lista completa de los personajes por si le quieren echar un vistazo por si se quieren adentrar más hurgar ahí en todo este mundillo pues abre la caja de información y ahí lo vas a poder encontrar todo holis me los traje aquí a la mesa porque les quiero mostrar en detalle la pantalla o el menú de estos nuevos Tamagotchi connections como se pueden dar cuenta tengo nuevos personajes y esto se debe a que me he tomado mi tiempo para jugar con ellos voy por la segunda generación y así traerle detalles de mi experiencia así también como basado en la información que está en el manual de instrucciones que les voy a estar dejando en la cajita de información así que acompáñame para empezar tenemos el ícono de el estado de salud que es el que está aquí de primero para seleccionarlo debemos aquí y después aquí y aquí van a poder ver el medidor de salud hungry significa es un medidor de hambre y happy es el medidor de felicidad mientras más corazones mejor porque nuestro Tamagotchi va a estar más saludable este es el medidor de disciplina o training que significa que tendrás que educar a tu personaje Tamagotchi ya que algunas veces se portará mal y otras merecerá unas palabras amables en este caso nuestro Tamagotchi está llamando nuestra atención teniendo toda la barra de salud llena y tenemos una barrita de entrenamiento como pueden ver entonces nos vamos a ir al ícono de disciplina y le vamos a dar time out que es como que regañarlo y ahí van a ver que él va a llorar un poquito y si chequeamos de nuevo el ícono del medidor de salud en el área de training ahora vamos a tener dos barritas eso quiere decir que entrenamos satisfactoriamente a nuestro Tamagotchi si por el contrario vemos que el medidor de salud está al máximo y nuestro Tamagotchi está llamando nuestra atención y se encuentra así de espalda le vamos a dar a Price que es darle las palabras amables este se contentará y el nivel de training subirá aquí tenemos el mismo ícono los años de tu Tamagotchi el mío tiene dos años pesa 30 gramos de Tamagotchi y el nombre es Luli también podrán ver qué género es este es un niño por eso dice boy y es la generación dos y mi nickname como vieron al principio del video pues es Barbie el segundo ícono es el de comida en este ícono vamos a poder alimentar a nuestro Tamagotchi el primero es para la comida y aquí tenemos diferentes opciones tenemos es scone tenemos sushi bread cereal y ya si tú quieres darle más comida a tu Tamagotchi diferentes tipos de comida la vas a poder comprar en este ícono que ya se los voy a enseñar y también tenemos el menú de snacks que tenemos el helado pudín un pastel una manzana y este yo lo compré aquí nuestro Tamagotchi cuando tiene hambre lo tenemos que alimentar aquí con el ícono de comida y cuando queremos que suba de peso o se ponga feliz le podemos dar un snack pero no le des muchos snacks porque si te pasas del número de snacks y le das demasiado en realidad el Tamagotchi se puede enfermar y le va a salir cáries se va a poner muy gordo va a aumentar de peso y puede hacer que también que se muera el siguiente ícono es el del baño cuando tu Tamagotchi bueno aquí aparece con una caquita ya sabes que después lo tienes que limpiar dándole aquí si no lo haces las caquitas se van a acumular él se va a asociar y puede ser que también se enferme y se muera el siguiente ícono es el del juego bueno no es el del juego en realidad aquí hay varias opciones pero es este que tiene un bate de juego y una pelota si seleccionamos ahí la primera opción que vamos a tener es el del juego a medida que tu personaje Tamagotchi pasa por cada etapa de su vida la cantidad de juegos disponibles aumenta hasta un total de 7 aquí en la caja aparece que hay más de 10 juegos pero en el manual de instrucciones dice que aumenta hasta un total de 7 así que creo que esos juegos van a estar disponibles con la opción de conectar probablemente en esta opción se van a guardar los items que nosotros vayamos acumulando hay diferentes maneras de coleccionar items bien sea comprándolos en la tienda o recibiendolo por parte de un amigo esas son por lo menos las opciones que yo sé probablemente vayan a haber más tienen que tomar en cuenta que no todos los personajes pueden usar todos los objetos van a haber personajes que les gustará un objeto y habrá otros pues que les guste otros pero probablemente tu Tamagotchi se niegue a jugar con algún objeto que pues a él no le guste aquí estoy jugando con la lámpara maravillosa y pues me gané una nube con unos rayos pero a veces te puedes ganar dinero así que es un item bastante interesante ok avanzando tenemos también la opción de la tienda en la tienda podremos comprar pues cosas por supuesto es una tienda y aquí pueden ver la cantidad de dinero que tú tienes y cuánto cuesta el objeto que quieras comprar puedes comprar comida snacks objetos de diferente tipo miren este leoncito y cuando vayas comprando pues tu dinero va bajando obviamente miren esto es un snack que se ve bueno y cuando te lo venden pues aquí aparece como vendido según el manual puedes almacenar hasta 19 artículos comestibles y hasta 32 objetos de otra clase en tu lista hay una opción en la tienda que cuando las tres veces seguidas a este botón vas a poder utilizar un código secreto este que está aquí este es el manual de instrucciones y en tu manual de instrucciones vas a poder encontrar un código secreto lo vamos a poder introducir yendo a la tienda y lo vamos a apertar tres veces uno, dos y tres y bueno cuatro y después él va a estar así como sorprendido y ahí vamos a tener que introducir estos dígitos por ejemplo A B B A C B A esas letras corresponden a estos botones aquí este es el A este es el B y este es el C entonces cuando eso ocurra vamos a tener que bueno me voy a tener que salir de aquí para poder hacerlo ok entonces vamos a introducir A B B A C B A y así vamos a poder ganar un item secreto esto es una torta por ejemplo es un pastel si encuentro las contraseñas secretas se las voy a dejar en la cajita de información o aquí en el video hablando de contraseñas después de la tienda tenemos la opción de contraseñas en el mismo icono en la cual vamos a poder introducir una serie de números para conseguir un objeto y ustedes se preguntarán dónde van a poder encontrar esas contraseñas pues a diferencia de la contraseña de los códigos secretos esta va por números y las vas a poder encontrar como por ejemplo cuando compras un Tamaguchi Connection en la caja en la parte lateral de la caja vas a poder encontrar una cajita con una serie de números estos números son la contraseña que te van a dar un objeto en mi caso a mí me salió una sombrilla o paraguas entonces vamos a introducir estos dígitos que están en la caja en nuestro cuadrito de contraseñas y aquí me gané pues una sombrilla aparentemente la tengo que comprar chicos no es gratis las tienes que comprar y ahí pues te la venden después de que hayamos introducido la contraseña y nos hayamos comprado el objeto vamos a poder ver el item presumo aquí en nuestro en nuestra colección de objetos después de las contraseñas tenemos la opción de souvenirs en los souvenirs pues yo no tengo nada no sé muy bien cómo funciona esta opción pero según el manual alguno de los objetos que recibas se quedarán en este menú como parte de tu colección pero si ustedes saben déjalo en la cajita de los comentarios el siguiente icono en el menú es el de conexión por infrarrojo y es el que más me gusta de todos ya que este es el tamagotchi connection y de eso es que se trata de conectar con otros tamagotchis o de otras personas que tengan un tamagotchi en este menú vamos a poder ver tres opciones el de juego el de regalo y el de visita dependiendo de lo que nosotros queramos hacer con nuestros tamagotchis vamos a seleccionar una opción para conectar a nuestros tamagotchis un tip es que no lo junten tanto tiene que estar a una separación como por ejemplo de 5 centímetros de 5 a 10 centímetros de distancia y no pueden estar bajo una luz muy intensa ya que la conexión por infrarrojo se va a perder aquí por ejemplo tengo un tamagotchi connection versión 3 del año 2004 y como pueden ver es muy parecido es puedo decir que es totalmente parecido pero la pantallita de conexión esta parte aquí es pues totalmente roja y no puedes ver hacia adentro en cambio pues esta también es roja pero es más transparente y como les digo esto no afecta en nada a como nuestro tamagotchi funciona la conexión por infrarrojo pero es un detalle que me llamó la atención y por si se lo preguntaban no es posible conectar un tamagotchi connection del 2024 con un tamagotchi connection del 2004 bandai por alguna razón no los hizo compatibles para conectar cosa que me parece un poco triste ok les voy a mostrar cómo funciona la función de conectar vamos a darle primero a visita en esta opción vamos a poder según el manual de instrucciones charlar y visitar a nuestros amigos y ahí está entonces ahí vamos a poder ver qué hacen a este le apreté el botón B entonces este fue el que viajó para el otro tamagotchi y pues ahí está lo que hicieron fue visitarse y cada vez que ellos se visitan en este icono vamos a ver algo muy interesante ya van a ver ahora vamos a ver la opción de juegos en esta opción en la de los gochi puntos juegan con puntos gochis los personajes tamagotchi hacen un bote de puntos gochis y quien se los gana y quien gana se los lleva me disculpan que no se vaya a ver muy bien pero es que apagué todas las luces y la pantalla del tamagotchi connection es bastante oscura la siguiente opción es la de regalo y en esta opción nuestros tamagotchi se van a poder regalar cositas como pueden ver este tamagotchi viajó a este y le estaba dejando un regalo vamos a ver que tipo de regalo es oh no le dejó un regalo malo le dejó una calaverita y como pueden ver este está molesto está tan molesto que miren lo que hizo oh no pobrecito se enfermó le dejó un regalo de enfermación oh no oh no eso no está nada nada bien ahora lo voy a tener que curar esta es la primera vez que me pasa realmente en este tamagotchi y miren lo trato de curar y no se le quita oh no eres un malvado ok eres un malvado yo mami si te pasaste porque generalmente yo he visto que ellos se dejan regalos pero se dejan regalos bonitos se dejan regalos que si una flor o algo por el estilo vamos a intentarlo de nuevo para ver que pasa ajá ahora este ha viajado a este y vamos a ver si le deja un regalo feo como venganza o un regalo bonito ajá ahí se está yendo y le voy a dejar el regalo vamos a ver que es vieron le dejo una flor este tamagotchi si es bueno y yo mameshi es un malvado puede ser que esto se deba a que el nivel de disciplina de este tamagotchi está bajito bueno ni tan bajito tiene uno dos tres cuatro cinco seis barras de disciplina mientras que este tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete barras de disciplina puede ser por eso que este tamagotchi se porte mejor que este nuestros tamagotchi también van a poder conectarse mediante la opción de item y si los dos tienen el mismo item van a poder jugar con él en este caso le vamos a dar al globo vamos a seleccionar no sé este para ver que hace y ahí están viajando apostaron 30 gochipuntos el que gane pues se los lleva supuestamente esto es por suerte tú no puedes hacer nada al respecto este ganó y este perdió eso quiere decir que este no se lleva nada de dinero y pues este se lleva 30 gochipuntos de este personaje el próximo ícono en nuestra lista es el de disciplina y es este que está aquí tendrás que educar a tu personaje tamagotchi ya que algunas veces se portará mal y otras merecerá unas palabras amables para educarlo le tenemos que dar a time out time out este sería como que regañarlo y en price sería como felicitarlo o elogiarlo ok cuando debes de recurrir a la disciplina puedes recurrir a la disciplina cuando este ícono que está aquí se ilumina y tu personaje está satisfecho y feliz para chequear eso te puedes ir al medidor de salud y ver si tiene todos los corazones llenos y si eso es así y él quiere llamar tu atención de una forma negativa le tendrás que dar a time out aquí te voy a dejar un clip más detallado de cómo funciona después del ícono de disciplina tenemos el de el botiquín de primeros auxilios y ese lo vamos a tener que utilizar cuando nuestro tamagotchi se enferma él se puede enfermar por varias razones y si aparece en la pantalla una calavera o un diente tu personaje tamagotchi está enfermo usa el botón A para seleccionar el ícono del botiquín así y el botón B para curar al enfermo a veces no bastará con hacerlo una sola vez sino que lo tendrás que hacer dos veces si el ícono persiste nuestro próximo ícono en la lista es el de las luces y en este vamos a poder apagar las luces cuando nuestro tamagotchi se vaya a dormir por ejemplo si le damos a off las luces se apagarán y para encenderlas de nuevo le damos a on pero no apagues las luces cuando tu tamagotchi esté despierto o este creo que se va a enfermar solo hazlo cuando él esté dormido el próximo ícono en la lista es el de la lista de amistades y este es muy interesante porque aquí tenemos varias opciones aquí tenemos nuestros puntos gochi y en este vamos a poder hacerle una donación al rey tamagotchi eso no lo sabían en la saga de tamagotchi hay un rey el cual si le donamos dinero en el juego va a pasar algo súper gracioso y es que creo que cuando llegas a cierta cantidad de donación el rey este va a mandar a alguien para que limpie las cacas de tu tamagotchi es súper gracioso y ahí pues vamos a poder seleccionar la cantidad que le vamos a querer donar al rey le voy a dar 30 gochi puntos y le voy a dar que sí una vez que hagamos esto va a decir bueno dependiendo del dinero que le hayas dado te va a decir diferentes mensajes en este caso me dijo ok porque es una cantidad muy bajita el de regalos y aquí vamos a poder envolver alguna comida o algún item para dársela de regalo a nuestros amigos cuando hagamos la opción de conectar como por ejemplo puedo yo envolver este jugo de frutas y me va a preguntar envolver y les voy a decir que sí él se va a quedar envuelto así y una vez que lo envolvamos ah mira lo vamos a poder desenvolver y le damos a yes y ahí lo vamos a poder utilizar de nuevo vamos a envolver esto se lo quiero regalar a este tamagotchi así que lo vamos a conectar y ya está este está viajando aquí porque le voy a dar el regalo o creo que eso va a pasar y ahí ya se está devolviendo para su casa y como pueden ver en pantalla está el jugo de frutas que nosotros envolvimos esto es súper cool e importante porque cada vez que nosotros hagamos ese tipo de detalles nuestro medidor si se va a la opción de amigos como vieron que hice van a poder ver la lista de amigos que ustedes tienen en este caso yo nada más tengo uno solo por eso hay un uno aquí y yo es este amigo cada vez que nosotros conectemos a nuestros tamagotchis o conectes tu tamagotchi con otro tamagotchi vas a poder ver el nivel de amistad el nivel de amistad va a ir subiendo les voy a dejar en pantalla los detalles cuando todo esto se rellenen con la forma de la carita que son un total de cuatro después se van a ir rellenando con la forma de un corazón hasta tener cuatro corazones en total allí en ese medidor con el mismo tamagotchi después de que tengan los cuatro corazones vas a poder casar a tus dos tamagotchi y así empezar una nueva generación en la opción de familia podríamos consultar dos cosas el historial que en este vamos a poder consultar el árbol genealógico de nuestro tamagotchi realmente ahorita no lo puedo hacer porque apenas este tamagotchi es la generación número dos ok por eso no puedo consultar el árbol genealógico pero si pudo ver cuál fue el padre del tamagotchi en este caso fue el personaje que vino al principio y pues este personaje vivió hasta los ocho años pesando un total de 53 gramos y este es el nombre que yo le puse cuando nuestro tamagotchi llega al estado adulto tenemos dos opciones le podemos buscar lo podemos casar con otro tamagotchi si tenemos otro o si estamos cerca de algún amigo que tenga otro lo vamos a poder conectar bastantes veces para así casarlos y ellos te van a dar un nuevo huevito así creando una nueva generación o si tu personaje de tamagotchi envejece y no ha encontrado pareja puede que la busca parejas venga dar con la pareja adecuada es necesario para criar a las futuras generaciones de personajes tamagotchi si no le encuentras pareja tu personaje tamagotchi irá envejeciendo hasta morir cuando encuentres pareja aparecerá en la pantalla un nuevo personaje tamagotchi que representa la siguiente generación durante las primeras 24 horas tu personaje tamagotchi se encargará de todos los cuidados del nuevo personaje tamagotchi a no ser que enferme en este caso vas a tener que recurrir al icono del botiquín para poder curarlo y finalmente el último ícono en el menú es el de atención pues este tiene una carita feliz y una carita triste cuando tu personaje tamagotchi necesita algo emite un sonido y se ilumina el ícono de atención comprueba qué necesita con el medidor de salud por ejemplo aquí y juega con él aliméntalo aquí como última cosita les voy a dejar un tip y es que si quieren mutear les quiere quitar el sonido al tamagotchi aprieta estos dos botones al mismo tiempo y así podrás quitarle el sonido por si acaso si no quieres que él suene si le quieres volver a poner el sonido solo aprieta los dos botones al mismo tiempo de nuevo y le pones el sonido y ya está si tú no conoces mucho de tamagotchi o de tamagotchi connections tal vez te preguntarás cuál es el hype con el nuevo relanzamiento del tamagotchi porque este de verdad que ha sido súper popular nosotros los fans tamagotchi hemos estado pidiendo a bandai por años que relanzaran este tamagotchi connection porque era muy muy difícil conseguirlos si tú no tenías uno este conseguirlo de otra persona era probablemente comprándolos a precios muy elevados muy elevados entonces por esa razón muchísimas personas que los estábamos buscando por esto de la nostalgia personas que ya somos adultas pero que queríamos revivir la nostalgia de los 90 este no podíamos sino solamente comprarlos de otra persona que los estuviese vendiendo a precios muy elevados lo cual por supuesto se hacía muy difícil entonces los fans hemos estado pidiendo a bandai por mucho tiempo que los vuelva a relanzar de hecho yo tengo un video en mi canal por si te interesa verlo voy a dejarlo por aquí el nombre se llama compré dos tamagotchi connections por facebook marketplace me estafaron porque yo pensé que era una estafa así que si lo quieres ver anda a verlo esos tamagotchi me costaron no muy caro porque la persona que me los vendió no sé si sabía bien cuánto costaban pero x yo se los compré y los tengo allí pero muchísimas personas y tal vez gente joven no sabía que era un tamagotchi connection y lo cool que son y ustedes qué opinan ya tienen su tamagotchi connection les gustaría tener este tamagotchi cuál es tu tamagotchi favorito te gustaría que hiciera un video comparando el tamagotchi connection re-release con el original del 2004 déjame todo eso en los comentarios para saber tu opinión y así puedes poder hacer más videos que te gusten por favor y que no se te olvide suscribirte al canal porque voy a estar subiendo más videos relacionados con tamagotchi aparte de que también quiero subir más videos de música así que si me apoyas en eso te lo agradecería muchísimo y bueno eso fue todo por el video de hoy espero que te haya gustado que te hayas divertido que hayas aprendido nuevas cosas del tamagotchi connection re-release y que si tienes uno pues déjame tu experiencia para saber qué es lo que opinas o si necesitas alguna ayuda pues todos nos vamos a poder ayudar en los comentarios muchísimas gracias por acompañarme en un video más bye 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 bye